... Yo soy la hermana mayor de Cervantes, Andrea. Yo soy la prima paterna, Martina. Y estamos con el resto de las pingüinas, toda la función. Y nos vamos de viaje. Nos vamos a un gran viaje psicotrópico, emocional y... Y visceral. O sea, es muy físico también. Sí, sí, sí. Os vamos a guiar por un viaje de sensaciones increíble. Os vamos a arrancar el corazón. No te lo puedes perder porque esto es un espectáculo que... ...todo el mundo que sale de aquí nadie sale... Indiferente. Indiferente. O sea, todo el mundo tiene una opinión. Y un espectáculo que genera opinión es un espectáculo que no te puedes perder. Os vamos a dejar varios días pensando en la función, en pingüinas. Os va a temblar el alma. electricidad, que no te quede cero de su águia doctora. ...y la certeza.